¡Hola! Hoy vamos a jugar a un juego que se llama el quién es quién humano. Es un juego de presentación que no necesita materiales. El desarrollo del juego es muy sencillo. Se ponen todos los participantes a un lado de la zona de juego y dos voluntarios salen para ser las personas que elijan al personaje oculto. Haciéndole preguntas tendrán que adivinar finalmente de quién estamos hablando. Preguntas como ¿lleva las zapatillas blancas? ¿tiene el pelo corto? ¿lleva gafas? En fin, cualquier pregunta que podamos diferenciar de una persona u otra. Las preguntas que se harán tienen que ser preguntas de sí o no, como hemos dicho antes. ¿lleva el pelo corto? ¿sí o no? ¿tiene camiseta negra? ¿sí o no? Si por ejemplo decimos a la pregunta de si lleva gafas, respondemos que no lleva gafas, todas las personas que lleven gafas deberán sentarse. Y para este juego necesito dos voluntarios o voluntarias. ¡Yo! ¡Yo! ¡Muy bien! Muy bien, una a cada lado. Tú vas a ser la persona que elija qué personaje es el personaje oculto, ¿de acuerdo? Y tú vas a ser la persona que le haga las preguntas. Recuerda que tienen que ser preguntas de sí o no. ¿Vale? Perfecto. Cuando lo tengas, empezamos. ¿Tiene pantalón vaquero? No. No tiene pantalón vaquero. Los que lleváis vaqueros os sentáis. Vale. ¿Lleva jersey verde? No. ¿Lleva camiseta negra? No. ¿Manga larga? No. ¿Lleva moñete? No. Vale. ¿Qué diferencia hay entre las tres? Vale. ¿Lleva botines? No. ¿Zapatilla deportiva, pero blanca? No, no, no. Vale. Ahora sí que deberías elegir una de las dos. A ver, miradme. Las dos sonríen, malo. Ella. No. No. Muy bien. Y ahora tú te tienes que presentar y nos tienes que decir tres cosas de ti que no sepamos. Tengo familia en el extranjero. Me gustaría ser escritora y me gustaría ser rica. Ahora, cuando te tienes que presentar, tú te sientas, tú pasas a ser la persona que piensa en el oculto y tú te pones aquí que harás preguntas. ¿Lleva el pelo suelto? Sí. Lleva el pelo suelto. Los que lo lleven recogido, sentáis. ¿Lleva el leggings? Sí. Lleva el leggings. Los que no consideren que llevan el leggings, se sientan. Lleva el leggings. Lleva. Corto. Lleva los leggings cortos. No. ¿El rubia? No. ¿El rubia? Ahora tienes que decidir que verás. Es ella. No. ¿No? Y ahora no tienes que decir tres cositas sobre ti. Soy Alba. Me gusta ir a visitar museos. Tengo un hermano. Y me encantaría viajar a Nueva York. Muy bien. Tengo un hermano. 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 Gracias por ver el video.